desde las nuevas mejoras en micros edge windows update te dirás si eres compatible o no con windows 11 no habrá más actualizaciones de seguridad para las pcs antiguas que instalen el nuevo windows 11 y ya está más que confirmado windows 11 oficial llegará gratis el 5 de octubre así es que vámonos con esa intro y comenzamos este vídeo es traído a ustedes gracias a las excelentes licencias de cdkoffers.com encuentras variedad de licencias para este mes de agosto así es que los enlaces van a estar abajo en la descripción al igual que los códigos de descuento exclusivo lo aplica directamente ahí sin duda tienen excelentes métodos de pago totalmente seguro así es que tienen una gran cartelera de licencias y bueno como dicho enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado cdkoffers.com y muy buenas a todos como siempre bienvenidos vámonos directamente ya al grano con la información de primera mano micros edge puede ya obtener nueva barra de desplazamiento en windows 11 y windows 10 obviamente se va acoplando con el nuevo sistema operativo y antes del lanzamiento de windows 11 que será en octubre ya hablaremos de esto un poco más adelante Microsoft ha estado tratando de abordar los problemas de coherencia de diseño como parte de la renovación visual y Microsoft está probando un aspecto inspirado en windows 11 para varias aplicaciones principalmente como Edge, Microstint, Snipping Tool, MS Paint entre otras más así hay buenas noticias para los usuarios de Microsoft en Windows 10 y Windows 11 porque Microsoft planea cambiar a un nuevo diseño de la barra de desplazamiento llamado barra de desplazamiento superpuestas este nuevo diseño coincidirá con la apariencia de aplicaciones de Windows 11 como el explorador de archivos y la configuración ya se habla de un nuevo diseño el cual llegará obviamente cuando sea lanzado el nuevo sistema operativo así es que ya se empiezan a ver los primeros moldes de esta nueva interfaz y después de esto tendríamos que ya sabemos todo esto lo había revelado en un video pasado acerca de que las PCs antiguas serán compatibles con Windows 11 más sin embargo Microsoft expulso un tremendo pero porque dice que pues no se hacen responsables con la compatibilidad con los controladores básicamente y después de esto también se reveló que pues mira después de que todo está anunciado Windows Update que prácticamente te avisará si tu PC es o no compatible con Windows 11 pero esto únicamente para los que forman parte del programa Insider de Windows 10 pues te estará avisando con un tremendo letrero ahí en Windows Update básicamente cuando localices alguna actualización preview Insider como he dicho en Windows 10 te estará informando acerca de si tu PC es o no compatible de igual manera como he destacado antes la herramienta de PSG ya está totalmente actualizada para verificar los problemas de compatibilidad con Windows 11 y también hay otra aplicación la cual pues también te voy a estar dejando abajo en la descripción White Note Windows 11 que también te avisa si tu PC cumple con los requisitos para poder correr Windows 11 aunque ya sabemos que Microsoft ha revelado que todas las PCs prácticamente hasta las antiguas podrán instalar y correr Windows 11 más sin embargo se lavaron las tremendas manos porque dicen que no se hacen responsables y habrá muchos errores en cuanto a los drivers a partir de esa información nos vamos con la siguiente después de que Microsoft reveló este blog donde destacó todo eso si instalas Windows 11 en equipos incompatibles no recibirás actualizaciones de seguridad ni otras novedades que vayan saliendo así es que mira tremenda sasca que ha tirado Microsoft porque nos dice que en efecto las PCs antiguas van a ser pues van a poder correr no digamos que van a ser compatibles sino que van a poder correr Windows 11 pero después se ha lavado las manos y después nos ha tirado este tremendo sasca porque dice todo esto va a ser bajo tu propio riesgo y que no va a haber actualizaciones de seguridad es decir que vas a quedar algo así como un Windows XP o un Windows 7 no vas a poder instalar estas actualizaciones acumulativas en equipos viejos en equipos obsoletos así es que es la tremenda confusión la tremenda laguna de dudas es que todo esto lo ha revelado Microsoft a través de su blog oficial en el cual pues ha destacado que en efecto los usuarios con CPUs antiguas podrán instalar Windows 11 si llevan a cabo la instalación desde una ISO pero confirman que no recibirán actualizaciones de seguridad ni próximas novedades porque no garantizan prácticamente la compatibilidad con los controladores y por ello pues cuando lancen alguna nueva novedad obviamente chocaría y con los controladores además los de Redmond mantiene que sus requisitos de hardware oficiales son los únicos que pueden garantizar la confiabilidad general del sistema por lo que no recomendarán ni siquiera publicitariamente el método de instalación por medio de una ISO más sin embargo lo advierte que no se hacen responsables es por ello que Microsoft dejará sin soporte de seguridad a las PCs antiguas que instalen Windows 11 prácticamente estaríamos hablando de una PC que tenga Windows 11 como si tuviese Windows XP hay demasiadas dudas bajo todo este tremendo caos y también se ha destacado que si instalas Windows 11 en un equipo no soportado prepárate para tener múltiples pantallas azules porque si bien sabemos que va a haber tremendo caos con los drivers eso lleva siempre consigo a básicamente las pantallas azules de la muerte se destaca que prácticamente estaríamos hablando de un porcentaje entre 52% para pantallas azules si no cumples con los requisitos mínimos y te atreves a instalar Windows 11 así es que los requisitos mínimos de Windows 11 tras ser revisados y considerados se han plantado firmes en un solo listado de procesadores compatibles y prácticamente pues te voy a estar dejando abajo y en la descripción solo procesadores posteriores a generaciones soportadas pues estarían corriendo perfectamente Windows 11 más sin embargo según Microsoft los equipos que no cumple con los requisitos tendrán una probabilidad de 52% para tener pantallas azules que aquellos que si los cumple son soportados ofrecerán una experiencia libre de cuelgues del 99.8 por ciento según la probabilidad que ha lanzado Microsoft entonces bueno estaríamos viendo que es un tremendo problema siguen las confusiones Microsoft también explica que su compromiso de compatibilidad sigue siendo fuerte y esto significa que simplemente es posible actualizar a Windows 11 y todo el sistema y las aplicaciones críticas funcionarán probablemente independientemente del hardware bueno hay que rematar este vídeo con la tremenda noticia del día de hoy y es que Windows 11 llegará gratis ya lo sabemos que obviamente era gratis el 5 de octubre pero se va a lanzar sin la gran promesa el soporte para las aplicaciones Android pues sí tras todos los rumores que apuntaban a ello Microsoft acabó de anunciar el día de hoy que Windows 11 se lanzará el 5 de octubre como ya sabíamos el nuevo sistema operativo será totalmente free para quien actualice desde Windows 10 y Microsoft afirma que Windows 11 llegará primero a nuevos equipos y de ahí en adelante equipos compatibles es decir que la actualización se realizará por fases como ya se está haciendo con Windows 10 a través de Windows Update por lo tanto así comenzarán el despliegue Microsoft espera que para mediados del 2022 Windows 11 se haya ofrecido a todos los equipos capaces de ejecutar el sistema operativo sin ninguna clase de problemas así es que ya lo sabemos ahí está la fecha 5 de octubre obviamente le estaré dando cobertura a todo esto cuando ya sea la liberación inminente y bueno obviamente los tremendos vídeos que se van a venir y bueno también tendremos vídeos acerca de cómo instalarlo en PCs antiguas sin correr el riesgo todo eso aquí en este canal obviamente un gran lavado de cara que por el momento no se beneficia de la gran promesa de las hacks con Android porque si aún no ha llegado y es que obviamente Microsoft va a retrasar el soporte de las aplicaciones Android para Windows 11 para primero trasladarlos en las builds para Insider en el canal de para que se sigan pues mostrando ahí las primeras pruebas se sigan realizando toda clase de análisis experimentales primero los Insider y después para el público general entonces esto yo me parece que va a llegar sin duda hasta el próximo año yo me atrevería a decir que en mayo inclusive hasta octubre no lo sé porque son demasiadas pruebas betas que irán compartiendo ahí así es que las aplicaciones de Android la compatibilidad ahí con Windows 11 el Amazon Store y bueno todo esto todo esto de las APK con Windows 11 pues sin duda esto es un tremendo caos que sin duda ha de haber demasiados errores por eso ni siquiera lo han lanzado por lo tanto habrá que esperar muchísimo más acerca de esto así es que ya lo sabes fecha de lanzamiento de Windows 11 5 de octubre para PCs nuevas y existentes y bueno ahí tendríamos toda esta gran información antes de terminar este vídeo quiero pedirte un gran pero gran favor así es que voy a mostrarte este clip uno de mis vídeos el canal secundario está concursando en el aniversario de un editor de vídeo tú un esquí y bueno justamente en esa plataforma en esa página web que te la voy a estar dejando abajo en la descripción es importante que me ayudas que me ayudes a votar ahí lo estarás viendo se llama la realidad del nuevo Windows 11 oficial le das click ahí al corazón te aparece esta ventanita le das aquí en aceptar y de esta manera ya aquí suma otro voto así es que es importante ayudarme para poder ganar este concurso que ha lanzado tú un esquí para creadoras así es que es obviamente pedirte tu apoyo así es que es importantísimo muchísimas gracias si lo puedes hacer así es que los enlaces te voy a estar dejando abajo en la descripción de lo que es la campaña y mi vídeo así lo encuentras la realidad del nuevo Windows 11 oficial nuevamente muchísimas gracias si puedes regalarme ahí tu voto si es que ya lo sabes te voy a estar dejando los enlaces abajo ahí en el comentario fijado para que vayas a votar por mí así es que muchísimas gracias espero tu gran apoyo y finalmente con esto me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones porque yo siempre te mantengo al tanto al día con todo este tremendo caos de windows 11 y actualizaciones me despido más de productos fuera revisado no 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 no